Este sí lo es y te voy a dar para un entero en mantenimiento a la negra Jaqueline Rentería y mantenimiento también de Opecon a el Parque La Glorieta apadrinado por ellos. Este sí lo es y te voy a dar para un entero en esta tarde del lunes 9 de diciembre de 2019. ¡Feliz Navidad y un próspero de honor! Les deseamos la Fundación Nueva Luz, Telebeli, Universidad, Monaya, Círculo de Pensamiento Ambiental. Les deseamos a todos los ciudadanos de Cali y de Colombia, pero especialmente a los de Sinole. ¡Feliz Navidad y un próspero de honor! Así lo es y te voy a dar para un entero en este mantenimiento a la negra Jaqueline Rentería. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2019. El paro nacional, la llama que no se apaga, sí lo es y te voy a dar para un entero. Mantenimiento a la negra Jaqueline Rentería. El paro nacional, la llama que no se apaga, sí lo es y te voy a dar para un entero en este mantenimiento a la negra Jaqueline Rentería. Al Mono John allá en Aragón, España, sí lo es y te voy a dar para un entero.